¿Qué es la mesa técnica presidida por el presidente de la República, Sebastián Piñera? Y en ese sentido hemos tenido este sistema frontal para tal efecto el día miércoles se decretó una alerta temprana preventiva la cual fue evaluada en su minuto y el día de ayer en una mesa técnica encabezada por la intendenta regional Yoconda Navarrete se determinó finalmente decretar alerta amarilla para la comuna de Cisne la cual fue la más afectada hasta este minuto por este sistema frontal. Condición que se va a mantener durante todo este fin de semana y día lunes nuevamente ingresando un sistema frontal que podría afectar nuevamente a la zona norte de nuestra región. Esta afectación que trajo consigo este sistema frontal la detallo de inmediato a través de la comuna de Cisne, ruta X12, la junta Raúl Marín Balmaceda, agua sobre carpeta, kilómetros 6 y 8, maquinarias en desplazamiento al lugar de vialidad, tránsito interrumpido. Balsa Río Palena, inoperativa por crecida de río. Ruta 7, sector norte Las Pulgas, rodado en el sector, se trabaja por parte de vialidad, hay maquinaria trabajando, son cuatro los rodados y la ruta se mantiene cerrada durante toda la jornada del día de hoy y en evaluación en el día de mañana en el tramo Puyuguapi, cruce Cisne. Corte de agua potable preventiva en Puyuguapi en evaluación para poder nuevamente llegar con agua potable adecuada por la turbiedad que presenta. Comuna Lago Verde, camino cortado en el sector del kilómetro 4 del cruce de la junta hacia Lago Verde. También hay una posible casa inundada en el sector El Turbio. Comuna Aysén, ingreso a Puerto Aysén, camino tránsito turístico, lado ruta 240, corte por Socavón, se mantiene trabajando personal de vialidad, kilómetro 19, desagüe Lago Riesco, plataforma inundada y la balsa se encuentra sin operaciones por crecida de río. Comuna de Río Ibañez, ruta habilitada para el tránsito entre el sector de Tranquilo y Bahía Exploradores. En el día de ayer hubo bastante agua sobre la carpeta y hoy día ya quedó habilitada con el máximo de precaución. Sector de Villohiguin, el Colorado, que hubo un Socavón, quedó habilitado con precaución en el sector y se está en evaluación por parte de vialidad de la ruta de Cochran hasta Yungay. Hacemos un llamado a la comunidad, a toda la gente de la región de Aysén a cuidarse en estas condiciones ya de otoño-invierno si es necesario un desplazamiento que se haga con el máximo de precaución y durante los días. Evitar los traslados de noche por todas estas condiciones climáticas que hemos tenido y que nos van a seguir afectando durante la próxima semana. Esperamos que la comunidad también nos ayude al área de la prevención para el cuidado de sus viviendas producto de los últimos días que hemos tenido incendios con afectación del 100% de viviendas tanto en Coyhaique como en Puerto Aysén, como también accidentes de tránsito que han lamentablemente resultado con fallecido. Por lo tanto, un monitoreo constante que estamos haciendo a través de ONEMI, encabezado por la Intendente Regional en el Comité de Crisis y de Emergencia para estar evaluando estas condiciones. Ese es el reporte del día de hoy de la Oficina Nacional de Emergencia Región de Aysén. Muy buenas tardes, damos el reporte para COVID-19, hoy sábado 16 de mayo. De las 755 sospechas descartadas, tenemos 28 sospechas que se suman al reporte, dando una totalidad de 71 muestras tomadas a la fecha, 8 de las cuales han resultado positivas, 7 que se encuentran de alta y 1 que se encuentra aún hospitalizado en la residencia sanitaria dispuesta por el Servicio de Salud Aysén. El paciente número 8 se encuentra asintomático, con buen estado de salud y con mucho mejor estado de ánimo. Del total de sospechas a la fecha, el rango de edad abarca desde los 7 meses a los 96 años, observándose una media de 37 años. 30 sospechas son menores de 12 años. La tasa de testeo acumulada es de 718 por 100.000 habitantes y la tasa de testeo promedio diario es de 9 por 100.000 habitantes. En relación a la cobertura de vacunación, llevamos un 96.4% de cobertura de vacunación, estando aún un poquito débiles en los niños de primero a quinto básico. Están los establecimientos de salud y los de educación, dando una segunda vuelta, un segundo llamado por los establecimientos educacionales. Por lo tanto, aquí necesitamos del compromiso de los padres, de las familias, de llevar a estos niños entre 6 y 10 años para que reciban su inmunización contra la influenza, recordando que el invierno aún no llega a la región de Aysén. En el caso de que no puedan acudir al establecimiento, les recordamos que siempre están dispuestos y abiertos los establecimientos de salud para recibir la vacunación contra la influenza y el mismo llamado hacemos para las gestantes de la región de Aysén. Mantenemos las recomendaciones sanitarias, toda vez que es absolutamente importante que hoy más que nunca y aún conociendo y viendo todos los días cuál es la realidad país y cuál es la realidad de la región metropolitana, es que hoy entre nosotros más que nunca debemos cuidarnos a través del lavado constante de mano. El uso de mascarillas, aun cuando no hayan más de 10 personas y no sea obligatorio o no sea punitivo, acostúmbres a usar la mascarilla siempre para que se proteja a usted y además para que proteja a su familia y proteja al otro. Y por supuesto, el buen reflejo de la tos, si es que tenemos tos. Si está enfermo, con fiebre, con mialgia, asociado a diarrea, mucha fiebre, no lo dude, consulte en un servicio de urgencia, aun cuando los síntomas sean leves, para que el médico pueda evaluar si corresponde a una sospecha de COVID-19. Muchísimas gracias. A cuidarnos entre todos.